Amantes o amigos, las sábanas de testigo De esto que hacemos, tú y yo Me adueño de ti, de tu forma de ser Almando tus ganas te hago enloquecer Somos solo amigos por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo en otro amanecer Quien digo amigos, si te conozco más de duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Y amas y en casa te arropan Quien digo amigos, si te conozco más de duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Y amas y en casa te arropan Quien digo amigos, secretos Como conozco tu cuerpo completo Así como tú el mío Eres paz donde me quedo dormido Y dices que es prohibido Quien entiende razones Si nos perde buenas emociones Si nos hicieron costumbre En las tentaciones Que no es normal Que te vayas sin esperanza Y no verte reír Quien digo amigos, si te conozco más de duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Y amas y en casa te arropan Quien digo amigos, si te conozco más de duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Si se te va la mano con un par de compas Y amas y en casa te arropan No te sientes miedo tal vez Mi seguridad de ese aire Decepciones pasadas Es que te da miedo a perder No sé No sé Si fueron las promesas que no completaron Las palabras, los sueños que te he empatado Ahora tengo yo que lía Que ni lo puedas confiar Cuando yo en ti Sigo esperando que te decías Para hacerte feliz, feliz Y adueño de ti, de tu forma de ser Calvando tus ganas ya voy a enloquecer Somos solo amigos por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo en otro amanecer Quien digo amigos Si te conozco más de duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Y amas y en casa te arropan Quien digo amigos Si te conozco más de duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Y amas y en casa te arropan Se vega ¿Dónde se llega? Los oídos fresh Top of the world music, baby